Buenas tardes. Espero que hayan pasado una buena semana genealógica y que hayan pensado mucho en todo lo que debatimos la semana pasada, en todo lo que hablamos la semana pasada, y que les esté aportando este ciclo muchas cosas positivas. Hoy vamos a tener con nosotros a dos grandes genealogistas. Vamos a tener desde La Laguna a Octavio Rodríguez Delgado y desde Canadá a Omar Soto Rodríguez. Octavio tiene una trayectoria que me permitiría a mí dar la conferencia y no a él. Y la verdad es que a mí me llena de orgullo tenerlo, y él lo sabe, me llena de orgullo tenerlo siempre, que se lo pido porque nunca me dice que no, ni me dice estoy ocupado, que sé que está ocupado y muy ocupado. Y bueno, es un placer tenerlo con nosotros. Siempre digo que creo que es la persona en Tenerife más activa y más prolífica en sus publicaciones, que vamos, tiene un blog al que ustedes pueden acudir cuando quieran y pueden ver las miles de biografías que tiene ahí publicadas. Octavio sabiamente se jubiló de la Universidad de La Laguna, donde era profesor de botánica, y digo sabiamente porque se ha dedicado a enriquecernos a todos los demás. Es decir, él ha perdido dinero del sueldo, pero nos enriquece a todos los demás con todo lo que podemos leer. Hoy nos va a hablar de los Elías de Huimar, una destacada familia de sacerdotes, militares y políticos locales. Sé que está un poco constipado y bueno, y eso espero que no merme su ratito aquí con nosotros. Cuando quieras, adelante. Bienvenido. Gracias, Toño, por tu palabra. Vamos a comenzar. Gracias, Toño, por tu palabra. Bien. En primer lugar, agradecer a Toño que me haya invitado a participar en este ciclo de Genealogía e Historia Familiar para hablar de uno de los temas que yo estoy trabajando actualmente, que es el sur de Tenerife, la familia, los personajes del sur. He escogido una familia de Huimar, como podría haber escogido ya otra, porque ya he participado en varios cursos y varios ciclos de este tipo. Y bueno, en este caso hemos escogido la familia de los Elías, una familia que, como verán, tiene un origen portugués. Y de ahí se fue irradiando, mezclando, como todas las familias que llegaron a Canarias, mezclándose con gente de distintas procedencias, aborígenes y no aborígenes. Y eso dio lugar a una familia destacada, una familia que tiene las ramas más normales. Curiosamente, algunas de las familias más ilustres de Huimar son derivadas de este tronco familiar común. Un tronco común que veremos a lo largo de la presentación. Comienza con apellidos muy variados. Hasta finales del siglo XVIII, como ya ustedes saben, no se normaliza el que las personas mantenga el primer apellido del padre y el primero de la madre, aunque ahora afortunadamente se puede cambiar también. Pero hasta ese momento era una locura. Es una locura hacer genealogía. ¿Por qué? Porque la gente elegía el apellido que les da la gana de sus padres, primero, segundo, o de los abuelos, o de los bisabuelos, o elegía el nombre del padre y lo seguía usando como apellido. Es decir, todo ese tipo de cosas que dificultan muchísimo los trabajos de investigación, pero que enriquecen un poco la comprensión de por qué se forman las distintas líneas familiares. La familia que nos ocupa comenzó siendo la mezcla de dos portugueses, Juan Pérez Portugués y Violante Teixeira, y dio lugar a las Pérez Tejeras. Los Pérez Tejeras eran una familia que no se mantuvieron siempre como Pérez Tejeras. Como ven aquí, se dividió en varias ramas o linajes. Unos usaron el Tejeras, otro el Pérez, otro el Marrero, otro el Campos, otro el de la Cruz, o simplemente Cruz, y otros el Elías, a lo largo de las distintas generaciones. Como bien destaca uno de los miembros ilustres de esa familia, don Tomás Cruz García, que fue el primer coronista de Wimmer, dice que la rama Tejera extendida en Candelaria, Fania y Arico procede principalmente de Bartolomé Tejera. La de Pérez se transformó más tarde en dos, una que siguió utilizando ese apellido y otra que adoptó el de Marrero, ya que algunos de los tataranietos de Luis Pérez Tejera al viejo prefirieron usar el de su madre, Magdalena Marrero. La de Campos, también muy extendida dentro y fuera del valle, que procede de Gaspar de Campos. La rama de la Cruz, hoy solo Cruz, reducida a muy contadas personas residentes en Wimmer, Santa Cruz, Madrid y Caracas, formada por los descendientes de Francisco de la Cruz de Campos. Y la de Elías, ubicada en Wimmer y Venezuela, que tuvo su origen en Juan Elías González de Campos, o de Ocampos, otro de los hijos de Juan de la Cruz. Por tanto, esta introducción que hace Tomás Cruz no sirve para entender la gran diversidad que a partir de esos Pérez Tejera se formó en Wimmer y en toda la comarca sur de Tenerife. El primero, los primeros que fundaron a esta familia son Juan Pérez Portugués y su mujer, Violante Tejera, o Tejera, la X se pronuncia como J en el siglo XVI. Y, en este caso, esos dos portugueses dan lugar a una familia que se extendió, fue de las primeras que se establecieron en el Valle de Wimmer, como dice Tomás Cruz, y sus descendientes se fueron extendiendo por todo el Valle. No solo por el Valle, sino también por Fania, por Arico. Y es una familia considerada extremadamente prolífica, como vamos a ver. Es decir, la cantidad de hijos que tuvieron algunos de estos miembros es disparatada a veces. Y se entiende que es como una genealogía prácticamente inabarcable, algo que cojamos una línea, como he hecho yo en este caso, porque la cantidad de descendientes es terrible. Juan Pérez Portugués y Violante Tejera tuvieron un hijo que se llamó Luis Pérez Tejera. Luis Pérez Tejera, llamado también El Viejo, porque después tuvo un hijo que se llamó igual que él, Luis Pérez Tejera. Entonces, para distinguir al padre del hijo, este era El Viejo. Era ganadero, era medianero del heredamiento de Wimmer. Contraremos matrimonio con Beatriz Rodríguez González, hija de un cuanche. Ahí vemos los entronques de una familia portuguesa de un cuanche. Francisco González Natural. Establecieron el Valle de Wimmer y también vivieron en Canadá del Área, donde tenían dos casas que vendieron. Y la mujer testó en 1614. Fueron considerados, en muchas informaciones hechas en Tenerife, como antecesores de las ilustres familias tinerfeñas. Tengamos en cuenta, y algunas de ellas con títulos nobiliarios, que este matrimonio tuvo nueve hijos. Y eso no es la más numerosa. Nueve hijos que usaron indistintamente los diversos apellidos que dije anteriormente, tal como se comprueba en su expediente. De esos nueve hijos, el primero, Juan de la Cruz González de Campos, es el que va a seguir la línea que nos interesa hoy. Y vemos que el de la Cruz es como un segundo nombre, Juan de la Cruz González de Campos, el apellido era González de Campos. Y nos ocuparemos más tarde de él. El segundo, de este matrimonio de Luis Pérez y Beatriz Rodríguez, es Francisco Pérez Tejera, los mismos apellidos del padre. Pero también usó, a veces, solo el Tejera, a veces el Pérez Tejera. Contra el matrimonio con María de la O, pero creó ocho hijos. De los que, ocho hijos, voy a centrarme en la descendencia, solo los que casaron, los que tuvieron descendencia. Casaron tres, Salvador Rodríguez, que casó con Inés Díaz Afonso, y tuvieron un hijo, excepción, una cosa excepcional. Y María de la O, Sabina Tejera, que casó con Luis Díaz de Medina, hijo del alférez Luis Díaz de Medina y de Polonia Pérez. Esta familia, se asentó una parte de ella en el Escobonal, en un barrio de Wimmer, y tuvieron una descendencia importante. Una de las primeras ramas ilustres de esta familia es la de los Díaz Núñez. Luis Díaz Montijo, que vivió en el Escobonal, tuvo un hijo que se casó en Wimmer, Vicente Díaz López o Díaz Montijo, que fue notario público y alcalde de Wimmer. Y este hombre tuvo cuatro hijos destacados, que son los que ustedes miran. Agustín Díaz Núñez, que fue doctor en Sagrada Teología, asaminador sinodal, orador sagrado, escritor, mayordomo de la Virgen del Socorro, beneficiado propio de Wimmer, primer vicario foráneo y primer arcipreste del sur de Tenerife, al que la Villa Natal dio su nombre a la calle en la que nació. Y fue la primera persona que llegó un nombre de una calle en Wimmer. Era el primer personaje distinguido con ese honor. Su hermano, Modesto Díaz Núñez, fue teniente coronel graduado de milicias, combatante de armas, alcalde de Wimmer, perito municipal, vocal de la Junta Municipal de Beneficencia y mayordomo de la Virgen del Socorro. Otro hermano, Juan Díaz Núñez, fue decano del Colegio de Abogados de La Laguna, secretario de Cámara y Gobierno de los Vispados y de la subdelegación castrense, teniente segundo de la Milicia Nacional y segundo teniente alcalde de La Laguna, juez de paz titular y sustituto de primera instancia de esta ciudad. Y don Gregorio Díaz Núñez, juez de paz suplente y regidor del Ayuntamiento de Wimmer. Vemos ya que en esta primera generación aparecen hijos ilustres de Wimmer, en este caso no de la línea Lía, sino de la línea Díaz Núñez. La tercera hija era Francisca Laos Pérez Tejera, que contrajo matrimonio con el alfero y Juan Rodríguez Adrián Bencomo. Estas líneas empiezan a aparentar con gente destacada del municipio, con militares, con alcaldes, etcétera. Y procuraron, es decir, que a su vez Juan Rodríguez Adrián Bencomo tenía origen español por los Rodríguez y origen guanche por la Juana Díaz Bencomo, que era descendiente del Menseida D. Procuraron nueve hijos y en su descendencia también, en estos Rodríguez Adrián emparentados con los Pérez Tejera, destacó una familia notable de Wimmer, que son los Rodríguez Adrián. Juan Rodríguez Adrián, alfero de milicia, su hijo Juan Rodríguez, llamado igual, que fue teniente capitán de milicia, José Rodríguez Bencomo, que fue el primer Bencomo asentado en La Gomera, siendo el tronco de ese apellido en la isla colombina, Andrés García Adrián, que fue el fundador de la primera escuela pública de Wimmer, en su testamento en Venezuela, Juan García Adrián, hermano mayor de Rosario y alcalde real de Wimmer, etcétera, etcétera. Vemos una segunda familia que entroncó con esta, los Rodríguez Adrián, también muy destacados. La tercera hija de Luis Pérez y Beatriz Rodríguez fue Beatriz Rodríguez Tejera, o Beatriz Tejera directamente, que casó con Gonzalo o Gaspar Izquierdo, aparece el juego no solo de apellidos, a veces aparece de nombre, es la misma persona, aparece a veces como Gonzalo, otra como Gaspar, y tuvo nueve hijos, de los que se casaron los siete que ven ahí, Luis Aguillama con Sebastián Manuel, de Arafo, Francisco Izquierdo con Antón Juan González, María Rodríguez con Tomás González, Cristóbal Izquierdo con Clara Francisca Sánchez, Gonzalo Izquierdo con Sebastián Amaría, Juan Izquierdo, que fue al Férez de Milicias, uno de los primeros de la familia destacados, que se casó en Wimmer con Agustina de Ibencomo, y tuvieron entre los doce hijos que tuvieron al capitán Domingo Izquierdo de Sala, y Águeda Izquierdo que casó con Matías Marrera Rodríguez. Como ven ahí, el número de hijos de cada uno de ellos es espectacular, siete hijos, ocho hijos, uno raramente dos, otro diez, otro siete, otro doce y otro diez. Se entiende lo exageradamente prolífica que fue esta familia. La cuarta hija, Juana o Ana Pérez, a veces Pérez y a veces Rodríguez Tejera, que se la conoció indistintamente con apellidos Pérez, a veces González también, encontró en matrimonio con Gaspar Llanes Rodríguez y tuvieron nueve hijos, de los que se casaron cinco, María Pérez o Rodríguez casó con Juan Gómez Mayorguín, con diez hijos, Ángela María Álvarez con Amaro Bello o Coello, y tuvieron cinco, Gaspar Pedro Álvarez casó con Juana de Ledesma, que era hija del capitán Don Cristóbal de Ledesma, y tuvieron trece hijos, Luis Álvarez casó con Catalina González Andrés, porque eran dos, y Juan José Álvarez Llanes, que casó con Catalina Bautista de Adai, y tuvieron tres hijos. El quinto, Luis Pérez Tejera, usó indistintamente los apellidos Pérez de Campo o Pérez Tejera, y al comienzo del siglo XVII, encontró en matrimonio con María Jiménez, de procedencia indígena, hija de Cristóbal Jiménez Juan Arteme, de los aborígenes de Gran Canaria, de la realeza aborígenes de Gran Canaria, y Beatriz Marrero Bencomo, que era de la realeza guanche de Tenerife, por tanto, aborígenes de Gran Canaria y de Tenerife mezclados con esta familia. Tuvieron cinco hijos, todos ellos con trajeron matrimonio, María Jiménez con Juan Núñez Díaz, con nueve hijos, Lázaro Martín Pérez con Sebastián María de Castro Fariña, porque eran nueve, Cristóbal Jiménez con María Francisca Rodríguez de Torres, con nueve hijos también, Alonso Jiménez con Ana Miguel González Alberto, que hija de la alférez Miguel González Alberto, porque eran cuatro hijos, y Miguel Pérez, que casó con Bárbara de Castro, y de momento no conocemos su descendencia, si la tuvo. Tomasa o Tomasina Rodríguez Tejera, la sexta hija de Luis Pérez y Beatriz Rodríguez, usó indistintamente el apellido Rodríguez o el González, con trajo matrimonio con Pedro Díaz Marrero Bencomo, también de familias de origen, por los Marreros de origen portugués, y por los Bencomo de origen guanche, hija de Juan Martín Marrero y Juana Díaz Bencomo. Una vez viuda, celebró segundas núcias con Fernando Benítez, y de este segundo enlace nació, del primero no hay constancia que tuviera descendencia, del segundo Francisco Benítez, que casó con Ana María Inés Marrero y tuvieron ocho hijos. El séptimo hijo, Bertolomé Tejera, utilizó indistintamente el apellido Tejera o Rodríguez, con trajo matrimonio con Madalena o Margarita de Arroza, y una vez viudo, celebró segundas núcias con Ana Castellano González. De su primer enlace, tuvieron dos hijos nacidos en Guimar, José o Juan Tejera, que casó con Águeda Rodríguez y provocaron cinco hijos, y Leonor Tejera, que casó con Juan Alonso de los Reyes, que era vecino de Candelaya, y tuvieron cinco hijos. Y del segundo matrimonio, de Bartolomé con Ana Castellano, nacieron otros siete hijos, de los que casaron cinco, que ven ustedes ahí. María Tejera Castellano, casada con Diego Francisco, y tuvieron dos hijos. Beatriz Tejera, que casó con Baltasar Díaz de Ocoto, y provocaron dos hijos. Francisca Pérez Tejera, que casó con Juan Marcial Batista Fariña, y tuvieron seis hijos. Y Juan Tejera Castellano o Mallorquín, que casó con Lorenza María, y provocaron cuatro hijos. Ana Castellano, casada con Juan Leandro García del Castillo, que era natural de Yasna, de Vilaflor, y tuvieron ocho hijos, de los que hoy día llevan en el Valle de Guimar, el apellido es García Leandro, o Leandro Azeca. La octava hija de Luis Pérez y Beatriz Rodríguez, María Tejera, o Mariana Rodríguez, aparece con esos dos nombres, que trajo matrimonio con Domingo González, y tuvieron siete hijos, que nacidos en Guimar, de los que casaron seis, que a su vez extendieron su descendencia, por Arico y Fasnia. Juan Pérez Tejera, que casó con Catalina Francisca Pérez, o de Torres, y una vez viudo, celebró segundas nucias con María Delgado, y tuvo siete hijos de cada matrimonio, o sea, en total, catorce. Violante Tejera, contrajo matrimonio con Pedro Luis Marrero, procrearon seis hijos. Gaspar Pérez Tejera, con María González Fariña, tuvieron cinco. Domingo González, con Andrea María, procrearon cinco hijos. Y una vez viudo, celebró segundas nucias con María de Campo, y tuvo otros seis hijos, en total, once. María Ana, contrajo matrimonio con Juan Delgado, y no conocemos la sucesión que tuvieron, y Gregoria María García, casó con Juan de Sosa, y tuvieron cinco hijos. Como ven, estoy pasando rápidamente por estas generaciones, porque quiero entretenerme, en la línea principal, que es he ido hasta la actualidad. Porque es imposible abarcarlas todas, como ustedes están viendo, por la cantidad de descendientes que tienen. El noveno hijo de Luis Pérez, y María Tris Rodríguez, Agustín Pérez, Agustín Tejera, perdón, a veces utilizaba el apellido Tejera, y otras veces el Rodríguez de su madre. Contrajo matrimonio con Melchora de los Reyes Gómez, también de origen guanche, e hija de Salvador González, y María Rodríguez Portugués. Guanche por padre, y de origen portugués por la madre. Tuvieron siete hijos, de los que se casaron cinco. María de los Reyes Tejera, casada con Gaspar Francisco González, que era viudo, pero que eran cinco hijos. María Costanza Miguel, casó con Juan Bautista o González, y tuvieron siete hijos. Salvador González Tejera, casada con María Sebastián, casada con María Sebastián, pero que eran seis hijos. Petronía Tejera, contrajo matrimonio con Esteban Pérez de Rosa, no conocemos la descendencia que tuvieron de momento, y Felipa de la Cruz de Reyes, casada con Juan Hernández, y tuvieron cinco hijos. Estos son los hijos de Luis Pérez Tejera y Beatriz Rodríguez. La tercera generación, la encabeza Juan de la Cruz González de Campos o de Ocampos, y ahí aparece por primera vez el de la Cruz. ¿Cómo surge el de la Cruz? Pues un segundo nombre de Juan, porque no era apellido, era un segundo nombre de la Cruz. Pero su descendencia parte, va a utilizar ese segundo nombre como apellido, y son los cruces, el apellido Cruz de Wimmer, que es una de las ramas principales que veremos luego de esta familia. Juan de la Cruz González de Ocampo, por tanto, Odo Campo, hijo de Luis Pérez Tejera, el viejo y voy a Tierra Rodríguez. A veces figura con el de la Cruz, otras con González de Campos, a veces Ocampos, Ocampos, González, González Tejera, González de la Cruz, el baile de los apellidos que les dije al principio. Con tres matrimonios con María de Ocampos Martín, hija de Francisco de Campos y María Martín, estuvieron en Wimmer nueve hijos, que todos se bautizaron, por supuesto, en la iglesia de San Pedro. El primero de los hijos es Gaspar de Campos, fíjense, utiliza el apellido Campos. Con tres matrimonios con María González, hija de Manuel González, portugués, de otro de un portugués, tuvieron seis hijos nacidos en Wimmer. Diego González de Campos, casado con Sebastián María Izquierdo Díaz, tuvieron dos hijos. Domingo González de Campos, casó con María Francisca Romero, pero crearon siete. Manuel González, casado con María Rodríguez Adrián, otra vez emparentaron con los Rodríguez Adrián que vimos antes, tuvieron hijos. María Gaspar de Campos González, casada con Francisco López Romero, cuatro hijos. Pascual González de Campos, casado con Tomasa de Fereneda Marrero, con tres hijos. Y Estebana de Campos, casada con Francisco Rodríguez Adrián, hijo del alférez, Juan Rodríguez Adrián que mencionamos anteriormente y procrearon cuatro hijos. El segundo de los hijos de Juan de la Cruz y María de Ocampos fue Francisco de la Cruz de Campos, que en este caso ya utiliza como apellido el de la Cruz. Fíjense, el segundo nombre del padre ya lo recupera como apellido. Con tres matrimientos con Catalina Núñez, hija de Diego o Rodrigo Hernández Cartaya e Isabel Gómez, procrearon siete hijos que la mayoría de ellos usaron el apellido de Cruz. Miguel Francisco de la Cruz Núñez que casó con Luisa Rodríguez o Ramos y tuvieron dos hijos sin descendencia. Don Francisco de la Cruz Núñez que contrajo matrimonio con Luisa Guillama Manuel y tuvieron seis hijos también sin sucesión. Por tanto, vamos a ver que muchos de estos hijos se van truncando y el apellido de la Cruz no prospera porque o murieron sin descendencia o son hijos de mujeres en este caso que la mayoría usaron los apellidos del padre. María Lucas de la Cruz Núñez contrajo matrimonio con Gaspar Rodríguez Portugués, hijo de Juan Rodríguez Portugués y María Sebastián González. Tuvieron nueve hijos que enlazaron con Pérez, Delgado Tonazo, Díaz, Ramos, Candelaria, los Fresneda, los González Tejera, apellidos muy conocidos en el Valle de Wimar, algunos de ellos destacados como pueden ser los Delgado Tonazo que hubieron un montón de alcaldes y regidores del ayuntamiento a lo largo de tiempo y los Fresneda también. Otras dos mujeres hijas de Juan de la Cruz y María del Campo descendientes son Isabel de la Cruz Gómez que casó con Juan Jiménez, viudo de Juliana Pérez, hijo de Alonso Jiménez y Ana Miguel González Alberto que era hija a su vez de la ofere Miguel González Alberto. Tuvieron seis hijos que enlazaron con los Díaz Marrero, González Andrés, González Campos, Marrero. A veces les pongo los enlaces porque vean la mezcla de apellidos que se dan en esta familia. María Catalina de la Cruz Núñez casado con Pedro Rodríguez Portugués y tuvieron tres hijos nacidos en Guimar de los cuales uno enlazó con los Ledesma y Juan de la Cruz Núñez que va a ser el tronco de los cruces de los cruces de Guimar porque los otros eran hijas que perdieron el apellido o hijos que no tuvieron descendencia. Juan de la Cruz Núñez casó en Guimar con María Miguel Pérez González Alberto que a su vez era nieta del alférez Miguel González Alberto y tuvieron tres hijos cuya descendencia enlazó con los campos Hernández Petuncú Rodríguez de Mesa García de Fleitas Castro Jorge Castellano López Cartaya Rodríguez Gaspar Bello Rodríguez Alvarado etcétera y constituyen el tronco de la ilustre familia Cruz de Guimar para hacernos una idea de esa familia de la importancia que tuvo vamos a recordar algunos de sus personajes de la familia Cruz descienden entre otros fray Martín de la Cruz que fue presbítero el actor de Artes Dominico Ignacio Antonio de la Cruz sacristán sargento primero de Granadero hermano mayor de la hermandad del Carmen mayordomo hermano mayor y secretario de la hermandad del Rosario Isidro Tomás de la Cruz que fue mayordomo y hermano mayor de la hermandad del Rosario alcalde y síndico personero de Guimar fray Juan Hipólito de la Cruz sacerdote dominico secularizado sacristán mayor sochantre y organista de la iglesia del Pilar de Santa Cruz párroco y diputado provincial principal en Venezuela donde murió asesinado Martín Antonio de la Cruz y Cruz agrimensor alcalde real de Guimar y marino Francisco de la Cruz Hernández sargento de milicia y regidor del ayuntamiento de Guimar Francisco Román de la Cruz y Cruz estanquero real brigada y subteniente graduado de milicia maestro agrimensor juez de paz secretario del juzgado y teniente alcalde de Guimar Feliciano Rodríguez Alvarado de la Cruz sargento segundo de milicia y regidor decano del ayuntamiento Tomás Cruz Delgado síndico personero teniente de alcalde juez de paz alcalde de Guimar y capitán de la milicia nacional Gregorio Ramos Cruz concejal del ayuntamiento y mayordomo de nuestro señor al socorro Isidro de la Cruz Rodríguez sargento segundo de milicia Cándido Ramos Cruz sargento primero de milicia Juan Gregorio Rodríguez Delgado primer maestro titulado guimarero vicepresidente de la asociación del magisterio de primera enseñanza del partido judicial de la laguna vocal del tribunal de oposiciones defensor del magisterio corresponsal y colaborador periodístico vicesecretario y secretario general de la real sociedad económica de amigos del país de Tenerife Emilio Rodríguez Delgado hermano del anterior alcalde constitucional y juez municipal de Guimar Eleuterio Cruz y Castro sargento primero de milicia comandante de armas de Guimar y concejal del ayuntamiento laureano de la Cruz y Castro empleado celador de puertos francos y alcalde de barrio en Santa Cruz de Tenerife Nicacio de la Cruz Hernández alférez de milicia y comandante de armas de Guimar Tomás de la Cruz Rodríguez alcalde de Guimar Gonzalo de la Cruz Rodríguez socio fundador del casino de Arafo primer presidente del club central y juez municipal de Guimar César Julio Hernández Cruz seminarista perito mercantil vicepresidente del casino de Guimar concejal del ayuntamiento consejero del cabildo empresario y promotor del campo de deportes de Tazagaya el más ilustre de esta familia de los cruces y uno de los guimareros más ilustres de todos los tiempos es Tomás Cruz García licenciado en derecho profesor de la Universidad de La Laguna registrador interino de la propiedad de Granadilla de Abona tesorero y decano accidental del colegio de abogados de Santa Cruz de Tenerife presidente fundador de Aguas del Sur presidente de la cooperativa del campo Fañabé vocal fundador del instituto económico presidente del casino de Guimar alcalde de Lichavilla cabo de distrito del Somatén Armado jefe local de Unión Patriótica presidente fundador de la hidroeléctrica de Guimar presidente de la asociación provincial agrícola de Santa Cruz de Tenerife y de la federación patronal de las Islas Canarias diputado a cortes por Tenerife presidente fundador de la Cámara Oficial Sindical Agraria de la provincia consejero provincial del movimiento vicepresidente presidente interino y consejero honorario del Cabildo de Tenerife vicepresidente de la Junta Administrativa de Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife y de la Junta de Obras del Puerto gobernador civil interino presidente de la Junta Provincial de la Lucha contra el Cáncer cronista oficial de Guimar tratadista en economía insular y especialmente en la problemática de las aguas canarias director de este instituto de estudios canarios hijo adoptivo de Granadilla de Abona hijo predilecto de Guimar etcétera etcétera uno de los guimareros más destacados de su historia y para concluir con algunos otros miembros de la familia Gonzalo Cruz García que era doctor en farmacia farmacéutico titular de Guimar y de Madrid simpatizante del Partido Republicano Tenerfeño actor aficionado y vocal del Liceo Andaluz de la capital del reino Arturo Hernández Cruz directivo del casino interventor de fondos del ayuntamiento de Guimar Antonio Rafael Batista Cruz alférez del complemento de infantería farmacéutico de Guimar inspector farmacéutico analista profesor de matemáticas y concejal del ayuntamiento de Guimar María del Carmen Batista Cruz estudiante la hermana del anterior estudiante de ciencias químicas primera farmacéutica guimarera inspectora farmacéutica municipal analista óptica escritora y premio argenta de franqui y Carlos Alberto Hernández y Hernández doctor en de hecho secretario titular del ayuntamiento de Chacabahía y Sul y Salzu en Navarra y profesor de la Universidad de Laguna y escritora y la última que llevó el apellido crudo de este rama es Fabiana María de la Cruz que casó con Juan de Torres hijo de Juan José de Utarte y Francisca de Torres Marrero y tuvieron un único hijo el tercero de los hijos de Juan de la Cruz y Marido Campos fue Ana María de la Paz de Campos esta ya no llevó el apellido de la Cruz y encontremos matrimonio con Diego Rodríguez Mallorquín tuvieron cuatro hijos que son los que ustedes ven ahí María Rodríguez casada con Alonso Rodríguez no conocemos la descendencia que tuvo José Rodríguez Mallorquín casó con Francisca Pérez García tuvieron seis hijos Luisa María Rodríguez casada con Melchior de Mesa y fueron vecinos de Candelaria tuvieron una hija y Ana María de la Paz casada con Juan Pérez del Corral de Arafo y tuvieron cinco hijos el cuarto hijo Pedro de Campos o de Campos fíjense que la elección de apellidos hermanos unos cruces otros Campos casó con Ana María Manuel de Ledesma y tuvieron nueve hijos nacidos en Guimar de los cuales casaron los cinco siguientes Ignacio González con María Díaz tuvieron cuatro hijos María de Campos con Salvador Manuel pero quearon un hijo Bonifacio de Campos González casado con María Manuel tuvieron dos hijos Lorenzo González vecino de Arafo que casó con María de la Encarnación Benítez Hernández y tuvo tres hijos y una vez viudo casó con Águeda Rodríguez también de Arafo y tuvieron un hijo más y Juan Martín de Campos o de Ledesma que casó con María García Pérez y fueron vecinos de Candelaria y procrearon cinco hijos como vemos la familia se va extendiendo por Arafo por Candelaria no se limita a Guimar María de la Cruz de Campos en este caso también rescató el apellido de la Cruz mezclado con Campos casó con Pedro Hernández de la Cruz otro pariente lejano y tuvieron ocho hijos de los cuales se casaron siete María Rodríguez con Tomás González procrearon once hijos Francisca María de la Cruz casó con Juan Sebastián Ramos y tuvieron ocho hijos Domingo Hernández de la Cruz casado con María González y tuvo un hijo pero celebró segunda annuncia con María Lorenza de Ledesma y tuvieron otros cinco Juan Gaspar González de Campos casado con María Candelaria y procrearon ocho hijos Pedro Hernández de la Cruz casado con María Sebastián tuvieron cuatro hijos Felipe Hernández de Campos de la Cruz casado con María Sebastián Jorge y procrearon otros cuatro hijos y Antonia María Hernández casada con Lucas González y tuvieron tres hijos El sexto hijo de Juan de la Cruz y María de Campos fue Luis Pérez de Campos o Pérez Tejera usa indistintamente los apellidos casado con María Ana Núñez hijo de Diego Hernández Cartaya Isabel Gómez tuvieron seis hijos nacidos en Guimar de los que se casaron los dos siguientes Lázaro González de Campos que encontró matrimonio con Ana María una vez viudo celebró segunda annuncia en la misma localidad con Juana Francisca González de los Santos con la que tuvo seis hijos de la primera no hay constancia que tuviera descendencia y Pedro González de Campos casó con Francisca Díaz Marrero tuvieron siete hijos los últimos hijos de Juan de la Cruz y María de Campos fueron Fabiana María de Campos que en este caso tampoco usó el Cruz casó con Asensio Francisco Hernández Juan Arteme viudo de María Pereira hijo de Lázaro Fariña y Catania Francisca descendiente como vimos de los reyes de Gran Canaria y tuvieron tres hijos nacidos en Guimar Juan Asensio casado con Catalina Cayetana Pérez tuvieron siete hijos Salvador Manuel casado con Juana Rodríguez tuvieron dos hijos y María que casó con Juan Rodríguez Bernardo pero no costa que tuvieran sucesión el octavo hijo fue Juan Elías González de Campos o González Elías de Campos que va a seguir la línea que estamos estudiando y el noveno Siberio González de Campos que probablemente falleció joven y soltero como la mayoría de estos hijos que no se casaron la mayoría morían de niños muchos de ellos recién nacidos la cuarta generación la constituye Juan Elías González de Campos aquí aparece por primera vez el Elías que como ven es un nombre un segundo nombre del Juan que no sé por qué razón utilizó como segundo nombre Elías no era el apellido González de Campos o de Campos y la mayoría de los hijos van a elegir ese apellido Elías como ese segundo nombre como apellido pero bueno un padronímico no era un apellido sin embargo algunos de los hijos no van a usar el Elías sino van a seguir usando el González de Campos o Díaz de Campos etcétera como vemos este matrimonio se casó con María Ángela Rodríguez y tuvieron seis hijos nacidos en Guimar los primeros los dos primeros no hay constancia que tuvieron descendencia probablemente murieron de niños María González y Juan González de Campos la tercera María Ángela Díaz González de Campos trajo matrimonio con Francisco Díaz Rodríguez o de mesa parece en algún sitio tuvieron ocho hijos de los que se casaron los dos siguientes Juan Díaz González de Campos que casó con María González Pérez o Gómez tuvieron cinco hijos y María Ángela Díaz González de Campos que casó en 1704 con con Esteban García Juana González Elías aquí ya vemos que empieza a usar el Elías con tres matrimonios Juan Díaz Marrero pero en este caso ella lo usó pero lo perdió mantienen los hijos pero como segundo apellido como segundo apellido y esa línea se pierde el apellido de Elías tuvieron cinco hijos Lorenza Díaz Elías que casó con Tomás Gómez tuvieron siete hijos que emparentaron con Delgado Rodríguez Mesa Manuel Torre Rodríguez etcétera Juan Díaz Marrero Elías que casó con María Rodríguez Perdomo y tuvieron ocho hijos que emparentaron entre otros con los Mesa Díaz Cataño Campos Delgado Rodríguez Luis Díaz Marrero Elías que casó con Luisa Manuel Guillama de Campos tuvieron cinco hijos que emparentaron con Torres Rodríguez Díaz y Rodríguez Bencomo Francisco Díaz Marrero Elías que casó con Ana Miguel Jiménez de la Cruz y no consta que tuvieron sucesión y el quinto hijo de Juan E. Díaz y María Ángela Rodríguez es Lázaro González de Ocampo que no usó el apellido Elías pero que usó el Gonzalo de Ocampo y es un personaje conocido fue escultor imaginero importante del siglo XVII y en finales del XVII y comienzos incluso del XVIII encontró el matrimonio en La Laguna y murió en Santa Cruz de Tenerife fue autor de varias imágenes entre otras ven ustedes el Cristo de la Salud de Arona el Cristo de la Salud el famoso el de la faldita aquí de La Laguna que se quemó en la iglesia de San Agustín bueno el Cristo de Burgos el Cristo de Burgos de La Laguna también era obra de él desapareció la imagen se hizo una copia pero la imagen desapareció en el incendio de la iglesia de San Agustín tuvo muchas imágenes famosas y muchos retablos que hizo también este hombre un escultor huimarero muy poco conocido es muy antiguo también y el sexto hijo de Juan Elías de María González Rodríguez fue Francisco González Elías de Ocampo que es el que va a seguir la línea de los Elías que nosotros estudiamos la quinta generación por tanto en cabeza de este hombre Francisco González Elías de Ocampo lo mantiene como un apellido doble González Elías ese González Elías se va a retransmitir en varias generaciones como un apellido doble a veces pierden el González y se quedan solo con Olías otra vez se utilizan González Elías este casó con Beatriz Rodríguez de Mesa hija de Sebastián Rodríguez de Mesa y de Susana María tuvieron ocho hijos nacidos en Guimar y bautizados en la iglesia de San Pedro de la primera María González Elías encontré un matrimonio con Diego Pérez Izquierdo hijo de Sebastián Pérez y Catalina Izquierdo y porque eran seis hijos de los que se casaron dos el primero los dos van a utilizar el apellido Pérez Elías Sebastián Pérez Elías que también o cariñosamente aparece a veces como González Elías o Pérez Chamberga este hombre casó con María Candelaria de la O Díaz Montijo o Díaz de Medina fueron vecinos del Escobonal en la parte alta del Escobonal y tuvieron destacada sucesión dentro de la esfera local todos ellos varios miembros Pérez Elías eran mayordomos de puertas de la hermandad del Rosario del Convento de Guimar o de la hermandad del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Pedro además Cristóbal Pérez Elías fue perito apreciador de tierra Bernardo Pérez Elías fue miliciano y fuerista provincial Hilario Pérez Elías fue sargento segundo de milicia y estanquero real Pedro Pérez Elías que se estableció se casó en Fania fue mayordomo de la fábrica parroquial de San Joaquín apoderado regidor y procurador síndico del ayuntamiento alcalde real y constitucional de Fania y los demás como digo mayordomos mayoría del señor de Rosario o del Sacramento en el Escobonal el segundo hijo que casó fue Bernardo Pérez Elías que como vemos mantiene también el Pérez Elías se casó con María López Jiménez tuvieron amplia sucesión de la que salieron otros hijos ilustres de Guimar otro de los hijos más ilustres de Guimar Domingo Pérez Fariña fue un concejal del ayuntamiento un propietario agrícola rico y su hijo el hijo importante Domingo Pérez Cáceres Domingo Pérez Cáceres fue bachiller en Sagrada Teología coajutor y cura económico de Guimar cura regente de la Matanza coajutor de la parroquia matriz de la concesión de Santa Cruz de Tenerife cura propio y arcipreste de Guimar párroco consultor vocal de la Junta Provincial de Beneficencia examinador prosinodal de Ande a la Santa Iglesia Caterral de Tenerife vicario general de la diócesis vicario capitular y finalmente octavo obispo de Tenerife siendo el primero nacido en esta diócesis que se le concedió la gran cruz de beneficencia y se lo nombró hijo priorito de Guimar y de toda la provincia muchos de estos personajes de todas las reseñas biográficas que estoy poniendo están en el blog en el blog mío sobre la historia y personas del sur de Tenerife todos no porque no he tenido tiempo de hacerlo pero van 1330 artículos nada más entonces no he tenido tiempo de sacar todos los personajes del sur que tengo todavía pendientes el segundo hijo de Francisco González Elías y Beatriz Rodríguez es Juan González Elías que contrajo matrimonio con Bárbara María Rosa y tuvieron siete hijos de los que se casaron dos Juan González Elías de Arroza casó con María Ramos Marrero de Torre y procuraron tres hijos uno de los cuales empertó con los armas y tuvieron personajes destacados en la familia pues decían de ellos Juan Hilario de Armas Torre que fue sargento primero de Granadero regidor del Ayuntamiento de Candelaria y teniente de Milicias Uruganas nació en Wimmer pero vivió en Candelaria en Barrancondo y luego volvió a Wimmer y su hermano José de Armas Marrero y Torres que fue cabo de Milicias Josefa González Elías de Arroza casó con Domingo Rodríguez Cartaya y tuvieron cinco hijos una de las cuales emparentó con los Aguiar con la familia Aguiar el tercero de los hijos de Francisco González Elías y Beatriz Rodríguez fue Francisco González Elías que encontró su matrimonio con Josefa de la Rosa izquierdo y ahí aparece el apellido Arroza que es otro apellido de origen portugués y tuvieron cinco hijos de los que se casaron dos María Josefa González de la Rosa casó con Domingo Manuel de Campos y tuvieron siete hijos que enlazaron entre otros otra vez con los González Elías la retroalimentación de la endogamia familiar se repite Isabel González de la Rosa que casó con Francisco de Freneda y no tuvieron sucesión el cuarto de los hijos de Francisco y Beatriz Tomás González Elías que casó en la laguna con Ana Suárez de Medina de la quinta no hubo descendencia probablemente murió de niña la sexta Susana María González Elías casó con Juan García de Aday su apellido ya que desapareció en Wimac y porque eran seis hijos de los que se casaron cuatro María Susana García Elías casó con Francisco Díaz Marrero tuvieron ocho hijos de los que se casaron dos que emparentaron con los Gutiérrez y de la Cruz Francisco García de Aday y Elías casó con Victoria Delgado Rodríguez y tuvieron cinco hijos Lorenzo García de Aday y Elías casó con María Marrera de Rosa y tuvieron cinco hijos Luz García de Aday y Elías casó con Ángela Díaz Izquierdo y tuvieron tres hijos del séptimo probablemente también murió de niño bueno no hay constancia de que se casaran y tuvieran descendencia Lázaro González Elías y el octavo Cristóbal González Elías es el que va a continuar la línea Cristóbal González Elías era hijo como recordamos de Francisco González Elías de Campos y Beatriz Rodríguez de Mesa casó con María González Flores hija de Francisco González y Catalina Izquierdo y tuvieron seis hijos nacidos en Guimar los dos primeros no tuvieron probablemente descendencia porque el primero murió recién nacido claro ese sí te encontré la muerte a menos de un año y del otro pues no hay constancia de que se casara probablemente murió de niño también el tercero Francisco Elías González ahí juega con los apellidos a veces lo llaman González Elías a veces Elías González pero aparece siempre con los dos apellidos del padre en este caso no utiliza los apellidos de la madre y fue sargento segundo de milicia mayordomo y hermano mayor de la hermandad del Rosario y del Carmen Rosario del convento de Huimarí y del Carmen de la iglesia de San Pedro contra el matrimonio con María Josefa de la Rosa y a Domingo Manuel de Campos y María Josefa de Rosa y una vez viudo celebró segunda anuncia en el mismo pueblo con María Núñez Esteves y es de Juan Martín Esteves Inés Núñez de su primer enlace tuvo tres hijos pero no costa que esos hijos tuvieran sucesión y del segundo matrimonio de Francisco Elías González con María Núñez nacieron en Huimar otros ocho hijos de los que sobrevivieron por lo menos cinco Isidro Elías González que al igual que su padre fue militar fue sargento primero de milicias provinciales de Huimar avisador mayordomo y hermano mayor de la hermandad del Rosario contra matrimonio con Josefa García de Ceja hija del teniente don Antonio García de Ceja y tuvieron dos hijos que emparentaron con los Cruz y los García y uno de sus nietos fue otro hijo ilustre de Huimar Cándido Rodríguez González el primer médico nacido en Huimar titular fue médico titular de su villa natal fiscal municipal jurado judicial e interventor electoral pero que murió bastante joven el segundo Juan Elías González contra matrimonio en La Habana no conocemos su descendencia la tercera María Elías González o Flores Elías contra matrimonio en Huimar con Isidro de Castro Benítez que era cabo de milicia y no tuvo descendencia la quinta Inés Díaz González contra matrimonio con José Francisco Delgado Mejías y Núñez y uno de sus hijos también fue militar José Delgado Elías que fue sargento segundo de milicia y Antonio Elías González que hay constancia de que estaba viviendo en América en 1831 pero no sabemos que si contrajo matrimonio allá y tu descendencia los siguientes hijos de Cristóbal González Elías y María González fueron María Elías y Cristóbal Elías González de los que no hay constancia de que se casaran y tuvieran sucesión probablemente murieron de niños y Domingo Elías González y Domingo Elías González que es el que va a continuar la línea Domingo Elías González hijo de Cristóbal González Elías y María González Flores Izquierdo contrajo matrimonio en Guimar con Inés Díaz de Castro Pestano hija de Salvador Pestano y María Díaz de Castro procuraron curiosamente para esta familia un hijo nada más Domingo Elías González se llamó igual que el padre Domingo Elías González es el que va a seguir la línea la octava generación de la familia que estamos estudiando Domingo Elías González hijo del homónimo y de Inés Díaz de Castro Pestano fue propietario agrícola cabo de milicia mayordomo de la cofrididad del Santísimo Sacramento y alcalde de Guimar en cuatro etapas distintas encontró matrimonio en Guimar con Bárbara Hernández de Torres hija de Francisco Hernández de Oliva y Josefa de Torres naturaleza de Barranco Hondo en Candelaria ella le sobrevivió y murió en el barrio de Chacaica a los 85 años de edad tuvieron 13 hijos el padre tuvo nada más que uno pero él tuvo 13 para mantener un poco la línea familiar nacido en Guimar bautizado en la iglesia de San Pedro de las que le sobrevivieron 7 3 de ellos ausentes en América el primero José Emeterio Elías Hernández es el primer sacerdote del apellido Elías fue sacerdote capillán del Escobonal párroco propio de Candelaria y Santa Úrsula maestro de la escuela pública de niños de dicha localidad de Santa Úrsula beneficiado servidor de Vilaflor cura encargado de Fania emigrante en América cura ecónomo de Arafo y propietario agrícola un personaje primero de una saga de sacerdotes de tres generaciones diferentes la segunda hija de Domingo Elías y Bárbara Hernández era María Elías de la que no hay constancia que tuviera sucesión el tercero sí Juan Elías Hernández que es el que va a continuar la línea de los siguientes tampoco hay constancia que se casaran y tuvieran descendencia probablemente murieron de niños entre otros María Elías y los tres trillizos no era frecuente eso pero tuvieron trillizos y fue Francisco Domingo y José Elías que probablemente murieron todos en su niñez el octavo era Catalina el octavo hijo Catalina Elías Hernández que casó con Manuel Pérez Delgado Farinha y fueron vecinos de Arafo donde tuvieron 14 hijos de los que por lo menos casaron los dos siguientes Agustín Pérez Delgado Elías que casó con María Ferreira con descendencia en Arafo y María Martín Pérez Elías que casó con Tomás García Vizcaíno y también dejó sucesión en Arafo el noveno Pablo Elías González Hernández fue cabo segundo de las milicias de artillería contrajo matrimonio en Fasnia con María de la Merced Díaz hija de Juan Santiago y Valentina Díaz naturales vecinos de dicha localidad y emigraron a América donde continuaban en 1846 y no sabemos la descendencia que tuvieron allá porque no hay constancia de que regresaran a Tenerife la décima hija de Domingo Elías y Bárbara Nader Bárbara llamada también Bárbara probablemente murió de corta edad la undécima Antonia Elías Hernández contrajo matrimonio con Juan Benítez que era fiel de fechos del ayuntamiento de Wimmer hijo de Diego Benítez y Juana Pérez Cartaya ya estaba viuda en 1846 y tuvieron 11 hijos cuya descendencia desconocemos por el momento sabemos el nombre de los hijos pero no que se casaran ni que tuvieran a su vez descendencia el duodécimo hijo de Domingo Elías y Bárbara Hernández Francisco Elías Hernández que encontró matrimonio en Wimmer con Ana María de Campos hija de Juan de Campos y Florentina Villarino de Galvez Villarino con otro apellido de origen peninsular de un militar que se casó en Wimmer y tuvieron cuatro hijos uno de ellos fue Juan Elías de Campos de donde va a proceder una familia venezolana de los Elías contra el matrimonio en Wimmer Juan de Elías de Campos con María Madrena González que era natural de Fania y se establecieron en Wimmer donde nació Remigio Elías González comerciante y empresario mercantil en La Guaira en Venezuela importador y exportador con casa de cambio padre a su vez de cuatro hijos relevantes venezolanos Francisco Elías Pérez doctor en ciencias médicas capitán de Corbetas jefe de medicina preventiva de sanidad naval y director occidental del hospital del centro de adiestramiento naval Remigio Elías Pérez capitán de Corbetas presidente de la compañía venezolana de navegación del Banco Provincial de Venezuela de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio de Caracas y de la Siderúrgica de Lorinoco y director del Banco Hipotecario de Crédito Urbano de Venezuela doña Beatriz Elías Pérez presidenta nacional de la Juventud Católica Femenina Venezolana y sor María del Carmen Elías Pérez que era religiosa El último hijo de Domingo Elías y Barbara Hernández era doña Francisca Elías Hernández que casó con el sargento de milicia Nicolás Pérez Cartaya de Campos de una familia también muy conocida de Guimar los Pérez Cartaya emigraron a América donde continuaban viviendo en 1846 y tuvieron cuatro hijos nacidos en Guimar pero cuya descendencia de estar estará en América porque no sabemos ni siquiera el país al que emigraron probablemente Venezuela Cuba pero no tenemos la constancia y esos son los cuatro hijos de esta familia que nacieron en Guimar y que emigraron a América con sus padres la novena generación la encabeza Juan Elías Hernández hijo de Domingo Elías González y Bárbara Hernández de Torres encontró matrimonio con María Valentina Hernández Núñez hija de Juan Hernández Núñez otra familia de los Hernández Núñez destacado varias generaciones usaron el apellido doble fueron alcaldes de Guimar mayordomos en este caso el padre alcalde de Guimar mayordomos hermano mayor del Rosario otros fueron síndicos personeros del ayuntamiento etcétera y varios de esa familia ocuparon otros cargos relevantes en Guimar y de doña Ana María Delgado de Tonazo Juan Elías Hernández fue labrador jurado judicial y regidor del ayuntamiento de Guimar falleció en su domicilio en San Pedro Baja a los 94 años de edad muy avanzada para esa época en el momento de su muerte se hallaba viudo de María Valentina de los primeros que conocemos las fotos que pudieron ver ustedes aquí no se conservan muchas fotos evidentemente de ahí para atrás don Juan y doña María Valentina tuvieron 12 hijos de los que les sobrevivieron 8 los 4 primeros son Bernardo Elías Hernández que murió antes que su padre su niñez María Trinidad Elías Hernández probablemente lo mismo Bárbara Elías Hernández que murió soltera fue camarera de las sagradas imágenes del señor difunto y nuestra señora de la concesión de la iglesia de San Pedro de Wimar Paula Elías Hernández que contrajo matrimiento en Wimar con Hermenegildo Rodríguez Rodríguez que fue alcalde de Wimar hijo de Domingo Rodríguez y Modesta Rodríguez vecinos de San Pedro y tuvieron 6 hijos de los que por lo menos casaron los dos siguientes Isabel Rodríguez Elías casada con Manuel Rodríguez Rodríguez natural de Arafo con sucesión y fue uno de sus hijos Manuel Rodríguez y Rodríguez político local maestro particular y colaborador periodístico y Domingo José Rodríguez Elías que casó con Micaela Rodríguez Betancourt con descendencia sobre la que volveremos más adelante porque por efectos de endogamia volvieron a emparentar con los Elías de ellos descienden los Rodríguez Rodríguez y los Elías Rodríguez los siguientes hijos de Juan Elías y María Valentina Hernández son José Elías Hernández que es el que sigue la línea María Florentina Elías Hernández que casó con Clemente Rodríguez Hernández hijo de Remigio Antonio Rodríguez y María José Fernández tuvieron un hijo y ese hijo fue Anselmo Rodríguez Elías sargento de infantería y juez municipal suplente de Wimar que casó con Juana Rodríguez Elías hija de Hermenildo Rodríguez Rodríguez y Paula Elías Hernández tuvimos ahí el parentesco matrimonio entre parientes tuvieron cinco hijos siendo uno de ellos está en el lado Clemente Rodríguez y Rodríguez que fue seminarista y presidente de la Federación Local de la Unión General de Trabajadores los siguientes hijos no tenemos constancia que tuvieron descendencia tres de ellos murieron antes que sus padres probablemente de niños María Patricia y Ail Defonso y Agustín José Elías Hernández no tenemos más información el undécimo hijo Francisco Elías Hernández contrajo matrimonio con María de la Candelaria Cruz Hernández hija de Francisco Cruz y Cruz personaje también destacado de Wimar que fue tanquero real subteniente graduado sargento primero brigada de milicia comandante de armas maestro agrimensor juez de paz secretario del juzgado y teniente alcalde de Wimar y de Antonia Hernández Benítez Francisco y María Candelaria tuvieron nueve hijos de los que por lo menos casaron dos sus nueve hijos Nicacio Elías Cruz que fue agricultor carrero y camionero casó con Modesta Rodríguez Rodríguez y procuraron diez hijos que son llevaron los apellidos Elías Rodríguez y el siguiente que sabemos seguro que encontró matrimonio fue Manuel Elías Cruz cabo de la reserva casado con María Dolores del Pilar Pérez Rodríguez probablemente algunos de los otros también contrajeron matrimonio pero no hemos podido de momento encontrarlo el duodécimo hijo de Juan Elías y María Valentina Hernández fue Juan Elías Hernández el segundo sacerdote de la familia Elías fue cura económico de Chipude coadjutor de la Huancha cura encargado de San Miguel de Abona de Arafo de Candelaria y Fania capellán castrense coadjutor mayordomo de la fábrica parroquial cura económico y arcipreste de Wimar propietario agrícola y elector contribuyente todos los curas eran propietarios agrícolas trabajaban también sus ratos libres en la agricultura a pesar de su trabajo religioso no abandonaron nunca las propiedades agrícolas la décima generación la constituye José Elías Hernández hijo de Juan Elías Hernández y María Valentina Hernández Delgado fue cabo primero de milicia y alcalde de Wimar como vemos varios de ellos fueron alcaldes también y por supuesto cabos y sargentos numerosos contrajo matrimonio en Wimar con Venancia Esteves Díaz a veces era Venancia Leandro Esteves o directamente Venancia Esteves Díaz hija de Juan Leandro Esteves y Antonia Díaz naturales vecinos en el barrio de Guasa esa es la casa de la familia Elías Esteves José y Venancia procrearon tres hijos el tercer sacerdote de la familia Elías Domingo Elías Esteves que fue orador sagrado coajutor de Garachico Labrotaba y Codo de los Vinos y Wimar cura servidor de Arico cura económico de La Guancha San Pedro de Daute Fania y Vilaflor donde murió y fue también propietario agrícola como todos los demás su hermano Francisco Elías Esteves fue jurado judicial contrajo matrimonio en Candelaria con Eufrasia Rodríguez Núñez natural vecina de Igueste de Candelaria pero no tenemos constancia de la descendencia que tuvieron este matrimonio y la tercera Valentina Elías Esteves es la que va a continuar la línea la undécima generación de los Elías la encabeza Valentina Elías Esteves que vemos sentada en medio de dos de sus hijas nació en Wimar hija de José Elías Hernández y Venancia Estevedía acompañó a su hermano sacerdote en los distintos destinos que tuvo incluso después de casada contrajo matrimonio con don Vicente Betancurlu y procrearon cinco hijos la primera Juana Betancurlu Elías colaboraba con su tío sacerdote como secretaria por lo que era conocida como Juanita la del Cura casó con su pariente Manuel Rodríguez Rodríguez hijo de don Domingo Rodríguez Elías y Micaela Rodríguez Betancur su marido Manuel fue vocal del círculo La Unión Casino de Wimar y emigrante a Cuba Manuel Rodríguez y Juana Betancur tuvieron tres hijos Manuel Rodríguez Betancur que vemos en la foto de la izquierda que casó con María Teresa Pérez Rodríguez María Valentina que murió a poco de nacer y Antonio Rodríguez Betancur que lo vemos al centro casado con Ana Galdona Castro con descendencia dos de sus hijos aquí presentes hoy y los últimos hijos de Valentina Elías y Vicente Betancurlu son Abel Betancurlu y Elías que emigró a Cuba donde fue asesinado Bárbara Betancurlu y Elías que nació en Fania y murió soltera lo vemos en la foto Pedro Domingo Betancurlu que siguiendo la tradición familiar inició estudios en el seminario pero que tuvo que abandonar cuando murió su tío sacerdote luego ejerció como profesor particular en el barrio de los Majuelos de Guimar donde daba clases adultos por la noche cuando volvían de sus trabajos además tocaba y cantaba bastante bien murió soltero y Emelina Betancurlu que contrajo matrimonio con Domingo Campos Cruz y tuvieron dos hijos esos dos hijos junto con los padres de los adolescentes son la generación número décimo tercera y los que nos acompañan hoy dos hermanos pues son la generación décimo cuarta de la familia Elías con esto pues concluyo espero no haberles aburrido demasiado con tanto nombre tantas fechas tantos hijos pero el hacer una genealogía familiar tiene sus inconvenientes por supuesto no pude abarcarla toda y tuve que coger una línea que en este caso fue la de los Elías otro día me ocuparé de los cruces porque es una familia que merece también una conferencia a la que dedicaremos su momento a todos muchas gracias por su atención muchas gracias queda comprometida la conferencia sobre Tomás Cruz por ejemplo hablar de la vida de solo por eso por eso por eso digo que la de Tomás Cruz puede ser larga ¿hay preguntas en la sala? sí te están felicitando por aquí ya por el chat hola buenas tardes muchas gracias Octavio por la conferencia muchos datos e información que has proporcionado hablando precisamente de Tomás Cruz que fue un importante investigador en genealogía me preguntaba si digamos quedaron trabajos inéditos pendientes de publicar o que no no se conocen vamos sí hay algún trabajito inédito de él se le publicó mucho en los programas de la fiesta en los programas de fiesta de San Pedro de Wimar que una de las cosas pendientes que tenía yo de él es publicar su vida y la recopilación de su trabajo aparte de bueno ya se publicó en su día los cuadernos manuscritos genealógicos que los sacó este instituto de estudios canarios en versión digital y luego pues ya como ustedes saben pues parte de la sociedad de genealogía últimamente transcrito y publicado en papel pero él publicó en los programas de fiesta artículos muy interesantes sobre familia hizo alguno también de historia pero la mayoría son de familias de Wimar pero no lo llegó a publicar todos el archivo que se conserva aquí por ejemplo no su archivo al instituto de estudios canarios del que fue director se conservan algunos de sus estudios familiares de la familia que trabajó como 10 o 12 artículos sobre la mitad los publicó en los programas de fiesta de San Pedro pero la otra mitad que yo sepa no se llegaron a publicar y están inéditos es decir es un tema pendiente es decir es un compromiso que tengo pero algún día pues yo sí tengo todas las copias de todos sus manuscritos y de los programas de fiesta también y en la prensa él publicó también muchos artículos de historia y de genealogía en la prensa aparte que publicó de economía él era un economista sobre todo el tema de agua publicó libros artículos en revistas científicas sobre temas de agua y de economía del sur de la isla pero de genealogía y de biografía y de historia de Guimar y del valle tiene un montón de trabajitos en la prensa programas de fiesta y algunos inéditos en su archivo por ahí había otra pregunta sí buenas tardes en primer lugar agradecerle porque es súper interesante y quería hacerle dos preguntas en primer lugar el hecho de que convirtieran el nombre de una persona en apellido de la familia era una cuestión casual o sea eran conscientes de que era un nombre o es porque ellos pensaban que era el apellido de su antepasado y la otra cuestión que también quiero saber es en la época en que los apellidos no se transmitían como ahora ¿cómo es o sea llegado a un punto cómo es posible ir hacia atrás cuando una misma persona a veces tiene varios nombres o sea a lo mejor una persona que en un documento se llama de una manera en otro tiene otro nombre sí todo complicado todo muy complicado porque el problema es que a lo largo de su vida usaba distintos nombres no es que usara siempre el mismo nombre y con distintos apellidos a veces empezaba con un nombre después más adelante usaba otro a veces empezaba usando un apellido y a lo largo de su vida al almuerzo tres apellidos distintos y la misma persona no es fácil la mayoría de las veces mantenían el nombre salvo esas excepciones lo normal es que mantuvieran el nombre pero jugando con el apellido si Luis y Antonia pues buscando Luis y Antonia puedes imaginarte que son ellos dos aunque Luis sea Tejera y a veces sea Pérez y Antonia sea Rodríguez y a veces Benítez pero si mantuvieron el nombre se puede más o menos localizar si no lo mantienen por eso aquí aparece a veces fulanito o menganito a veces a veces hacia tal contra el matrimonio porque no hay constancia del matrimonio porque no sabemos seguro si era eso o no eso es un problema terrible y la otra pregunta que me hacías era si o sea si ellos cuando cambiaban el nombre sabían si era un nombre o apellido por lo general sabían claramente que era un nombre que no era un apellido pero antiguamente se heredaban apodos geográficos incluso portugués era porque era nacido en Portugal pero eso se mantuvo como apellido durante mucho tiempo portugués y fulanito portugués o guanche o natural porque era de origen guanche natural pero se mantuvo como apellido en un montón de generaciones por lo mismo aparecen un montón de apellidos Martín era un apellido también de origen patronímico era un nombre que se pasó a apellido Elías pues Eden de Eden hay un montón de apellidos que son nombre o apellido y muchos lo agradaron como apellido pero a partir del nombre de un antepasado y quisieron perpetuar a ese antepasado no por su apellido sino por su nombre pero en este caso tanto el Cruz como el Elías claramente eran de origen patronímico ese era un nombre que a la descendencia les gustó y decidió pues yo me voy a apellidar con el segundo nombre de mi padre o de mi abuelo y el otro hizo lo mismo con el Elías pero sabían claro estoy convencido que sabían claramente que no era un apellido sino que era un nombre el apellido estaba claro que era el de los abuelos y no era el Elías ni el Cruz era ninguno de sus abuelos por tanto era un nombre que adquirieron abundan muchísimo Canarias además es muy frecuente bueno por aquí te felicitan mucho Javier Javier Sanchís Mireli Héctor Peñate a ver si puedo ver alguien más Eliana Costa todo el mundo recalca que detrás de este trabajo pues hay muchísimos muchísimos muchísimas horas de trabajo tuyas o sea que eso es muy muy importante pero no hay no hay preguntas yo quería preguntarte yo también desciendo de de Luis Pérez y de como media isla ¿no? el sur de la isla casi todo exactamente del sur teniendo alguien algo en el sur teniendo en la zona de Huímaro por ahí es difícil no llegar a Luis Pérez y Violantes de Jera o sea que que tú tienes controlado de dónde viene el Campos o Campos de Campos este apellido en esa zona he leído un trabajo que hizo Tomás Crude de origen portugués en los campos es un apellido realmente portugués lo único que aquí derivó se mantuvo Campos durante algún perdón de nación y después ya se transformó en Campos Campos pero el primero que llega ¿sabes quién es? no me acuerdo ahora lo tengo en alguna parte en algún trabajo es que no no lo he visto nunca no he visto nunca hay un trabajo de Tomás Crude sobre los campos y igual que La Rosa otro apellido de origen portugués que se degeneró después de La Rosa pero hay tenemos en cuenta los ingenios azúcares la importancia que tuvo en Huímar el ingenio azúcares muchísimas manos de obra vino de Madeira otros del continente pero la mayoría eran de Madeira y algunos de Azores se establecieron en Huímar como agricultores y dejaron pues apellidos no solo nombres de plantas y la mitad de los árboles de lauricilua tienen nombre portugués pero aparte de eso un montón de apellidos el Tejera el de La Rosa el 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 en esa zona el Marrero 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 que es un apellido muy extendido de Marcial Fariña el primero que da nombre a Picocho Marcial sí Picocho Marcial Marcial Farín y aparte de eso después apellidos comunes con España y no se sabe si el origen no hay claro si el apellido Rodríguez Avian Rodríguez en Portugal y Rodríguez en la península con S o con Z pero claro en esa época la grafía no está tan clara entonces no se sabe bueno por los míos yo no tengo tan claro ¿cuál es de dónde? llegué a 1500 y pico pero ahí me falta empatar y no sabes la procedencia me falta el origen pero la influencia portuguesa fue mucha mucha y de hecho yo diría que en el Valle de Guimar hay más ascendencia portuguesa que castellana después hay cuanches de Tenerife aborígenes de Gran Canaria es que indudablemente el ingenio el ingenio trajo muchísima gente o sea que que bueno eh si para bueno muchas gracias eh tanta información debe haber sido difícil de difícil y arduo de recolectar ¿cómo haces para cuando un árbol genealógico se te va abriendo tanto eh ¿qué tipo de esquema o aplicación usas para para poder abarcarlo eh todos esos nombres y esa hay muchos es decir lo único que yo me he especializado en trabajar en líneas porque para mí es imposible extenderme lateralmente todas las líneas eso es inabarcable inabarcable entonces cojo un apellido lo desarrollo a través de distintas a las 10 12 13 14 15 generaciones desde la conquista hasta ahora después de la conquista por atrás es complicado complicado aunque bueno algunas genealogías de los reyes de los mensajes guanches pues siempre que coge las concomillas y algunas genealogías de peninsulares de los nobles peninsulares porque el pueblo ya no tiene no se puede conseguir pero no no es fácil aparcar todas las familias laterales eso cada cada hombre un hijo nieto 15 generaciones a un lado 15 para otro eso es disparatado entonces yo cuando trabajo en una familia cojo la línea directa y voy pasando de generación a generación como hice en este caso voy denunciando las ramas laterales los entronques que van teniendo o alguna de ellas como ha ocurrido con otras conferencias que hemos dado pero siempre desarrollo una línea principal es para mí hay un montón de programas para hacer las ramas laterales pero para mí eso no me aporta gran cosa porque prácticamente toda la isla si tú abarcas todas las ramas laterales estás cogiendo toda la población de la isla de 1500 1600 1700 y bueno eso ninguna persona lo puede abordar todo lo normal es eso puedes hacer tu línea desarrollarla si quieres ser pragmático si quieres un poco llegar a alguna conclusión si no te pierdes te pierdes haciendo ramas es muy complicado y además sobre todo porque la gente se movía más de lo que uno piensa hoy en día o sea que no es el movimiento Laguna Santa Cruz es mucho mayor bueno si no hay más preguntas dime Francisco espera que te pase el micro para que te oigan para aquí en un momento determinado vi que hablaba de Rodríguez Bencomo yo quería saber si ese Rodríguez Bencomo o esa familia fue la que pasó para la Gomera que acabó en el Hierro si todos los Bencomo de la Gomera tienen el mismo origen entonces los del Hierro si son una rama una rama de esos el que fundó la familia en el Hierro nació en Santa Cruz de padres huimareros si era una familia de huimar se fue a Santa Cruz nació ahí no me acuerdo el nombre patronémico de él y este hombre se casó en la Gomera y todos los Bencomos de la Gomera y curiosamente allí casi se extinguió y en la Gomera es donde más Bencomos han quedado pero todos proceden originalmente de Huimar y a su vez si tenemos para atrás Bencomo pues viene de Meseida pero la mayoría son descendientes de Juanadías Bencomo bueno pues si no hay nada más descansamos cinco minutitos y probamos con Omar para comenzar la siguiente conferencia gracias Octavio muchas gracias 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 a todos bien comenzamos la segunda conferencia de esta tarde vamos a hablar a conectar bueno está ya conectado es que desde esta no te veo Omar un querido amigo Omar Soto Rodríguez que va a hablar desde Montreal desde Canadá allí es director de la Biblioteca General de esta ciudad y es un genealogista que hemos tenido aquí recientemente y hoy nos va a hablar desde allí del capitán Esteban Rosel de Lugo un destino entre Canarias y las Indias como ven vamos a seguir un poco en la línea de las biografías como planteaba Octavio para hacer genealogía adelante bienvenido Omar cuando quiera muchas gracias Toño ¿me escuchan bien en la sala? sí perfectamente pues bien primeramente agradezco la invitación Toño para participar en este ciclo de genealogía historia familiar de Canarias y aprovecho para referendarte mi admiración realmente por la organización de foros como este que están haciendo y siendo el camino que nos permite conocer más íntimamente la sociedad histórica canaria a través de la genealogía y la historia familiar temas de los cuales ambos somos apasionados y muchos de los que están en la sala yo creo que también esta tarde mi contribución es un breve relato sobre la vida del capitán Esteban Rosel de Lugo quien como miles de canarios y servidor de la corona tuvo un destino entre Canarias y las Indias así que primero como contexto pues continuando con la pauta trazada en mis anteriores participaciones en jornadas congresos y charlas genealógicas sobre Canarias he venido siguiendo la pista a individuos de origen canario en el territorio mexicano conocidos son los trabajos que se han realizado por historiadores sobre el tema en los estados mexicanos de Yucatán Campeche y Veracruz principalmente como los de Julio Sánchez Rodríguez Abel Juárez y Manuel Ferrer Muñoz sin embargo en los últimos años y como demostré en mi ponencia de islas y montañas redes de parentesco y alancias en Guanajuato en la reunión americana de genealogía y segundo congreso internacional de genealogía de Canarias que tuvo lugar en Candelaria el año pasado la tímida presencia de canarios en otras regiones de México como Guanajuato Puebla y Querétaro va desvelándose y nos muestra la riqueza de las relaciones de parentesco y de alianzas que poco a poco fueron construyendo conformando dentro de la sociedad nuevo hispana y de los albores de la nación mexicana moderna eslabones de redes socioeconómicas transatlánticas enmarcados en fuertes lazos familiares en este sentido y desde mi perspectiva yo creo que importa más la calidad que la cantidad es decir que lo poco que un solo individuo o un pequeño grupo familiar nos pueda aportar es suficiente para mostrarnos los matices del emprendimiento de la sociedad canaria y nos puede abrir camino para ir tras el rastro de otros que montados en carabelas galeones fragatas bergantines u otros armatostes marítimos cruzaron los mares para hacer la América así del personaje porque es todo un personaje del que les voy a hablar hoy poco se ha escrito consensudamente encontramos aquí y allá algún dato como complemento en alguna monografía acaso no más de dos o tres líneas sus avatares y aventuras aún no han sido plasmados completamente pero sirva esta plática para que algún historiador curioso conquistado por el personaje ponga manos a la obra y saque de la tumba de los archivos en sentido figurado evidentemente no queremos que saquen los documentos aquellos documentos que le den carne y hueso a este excepcional canario o por qué no para verlo en pantalla chica con su serie de Netflix así que pues bien como mencioné anteriormente mi pasión por la genealogía me llevó a interesarme cada vez más por el estudio genealógico de familias oriundas del llamado Bajío Mexicano los actuales estados de Aguascalientes Jalisco Guanajuato Querétaro etcétera y más específicamente la implicación de estas familias y de de estas inmigrantes en la organización del gobierno de estos territorios y su relación con las élites administrativas el estado de Guanajuato es principalmente mi terreno de juego por ser cuna de varias de mis líneas familiares y bueno para cortar todo esto una familia canaria los López y Nori fue a vecindarse aquella ciudad minera en las postrimerías del siglo XVIII procedente del puerto de la Cruz y yo como descendiente de estos canarios y conquistado por la causa genealógica canaria desde que descubrí estas raíces he ido a la pesca de la presencia canaria en el territorio mexicano mi primer acercamiento que tuve con la figura del capitán Rosel de Lugo en la Nueva España fue a través del libro Cabildo y Círculos de Poder en Guanajuato 1656-1741 de José Luis Cano Ortigosa y en las tablas que nos proporciona de funcionarios del Cabildo el nombre de Esteban Rosel de Lugo me saltó a primera vista entre la pléyade de apellidos a todas luces vascos y montañeses Areche de Reta Barzaval Bolea Cosío Gallartú etcétera cuando vi Esteban Rosel de Lugo inmediatamente dije aquí hay algo porque bueno pues uno se acostumbra a los apellidos de origen canario o de fuerte consonancia canaria después de verlos en la cotidiana investigación genealógica y en las rigurosas obras de consulta ya sea el nobiliario de Bettencourt o publicaciones de otros colegas genealogistas canarios en cuanto a canarios en la región de Guanajuato el caso más conocido del ingeniero y coronel don Andrés Amat de Tortosa que como intendente y corregidor de Guanajuato en 1787 que si bien no es canario de nacimiento si lo es de adopción por su larga y prolífica carrera en el archipiélago y además por ser ahí en donde nacieron varios de los hijos de su vasta progenia entonces rápidamente tomé nota del nombre y del cargo de Esteban Rosel de Lugo y Cano Ortigosa lo señala como alcalde mayor desde 1659 hasta 1654 al parecer así como propietario de minas al parecer el tímido contingente canario nuevo hispano está teniendo presencia en el interior del territorio desde el siglo XVII comencé una búsqueda bibliográfica encontrando aquí y allá breves menciones al capitán Rosel de Lugo pasé a peine los archivos que pude a distancia a través de pares el archivo general de la nación en México algunos archivos locales como el histórico provincial de Tenerife la universidad de Guanajuato y el de la universidad veracruzana y la la pieza de la resistencia como en francés se reveló ser sin ninguna duda la relación de méritos y servicios de nuestro capitán fechada el 19 de diciembre de 1659 que nos da muestra de su carrera militar y nos revela algunos pormenores de su carácter y su personalidad como veremos más adelante aquí en pantalla tienen las son cuatro fojas en realidad la más grande es la mitad de la hoja de servicios y méritos del capitán Rosel de Lugo orígenes familiares bueno pues el nobiliario de Canarias en el tomo 1 recoge que el capitán don Esteban Rosel de Lugo iba al cárcel nació el 28 de marzo de 1609 y que fue otro y que fue hijo perdón de otro Esteban o Etienne Rosel y de Doña Isabel de Lugo y de Valcárcel fueron sus abuelos paternos Antonio o Antoine Rosel y Marie de Maréage y los maternos don Francisco de Valcárcel y Lugo y Doña Juana García de Capaprieta o García Prieto también la podemos encontrar en cuanto a la familia Rosel el apellido lo encontramos con diferentes grafías Rose Rosel Rosel con doble L con doble S como tienen en pantalla y aquí yo he preferido utilizar la forma más simple Rosel como sea esta familia es natural de la ciudad de Lille o Lila hoy en Francia pero que históricamente fue uno de los centros urbanos más importantes del condado de Flandes junto con Gante y Brujas Lino Chaparro da Costa en su heráldica de los apellidos canarios así como el citado nobiliario de Canarias solo nos dicen que este apellido procede de los Países Bajos habiéndose establecido en Canarias a finales del siglo XVI también dicen que el padre de nuestro personaje Esteban Rosel fue fundador de la casa de su apellido en Canarias encontré también que este el padre de nuestro capitán fue mercader y funció y fungió perdón como factor en el archipiélago para otro mercader Pedro Blanco y atendió también los negocios de la sociedad del capitán José de Llarena Cabrera y de Pascual Leardín este capitán y perdón este mercader Esteban Rosel y su esposa Isabel de Lugo casaron en la Orotaba el 17 de noviembre de 1595 y de este enlace hubo siete hijos María que fue esposa del capitán Agustín de Vargas Rengifo Juana Juan capitán de milicias y casado con Ana Francisca de Jaén de quienes descienden algunos otros ilustres Rosel de Lugo que hicieron nombre tanto en el archipiélago como en las Indias Fray Nicolás reverendo padre de la Orden de San Agustín Esteban nuestro personaje Agustín y Antonio que también fue capitán de milicias provinciales residente en la Nueva España casado con Ángela de Cabrera Los Lugo y Barcálcel bueno pues son apellidos muy conocidos no me detendré en los pormenores de estas ilustres y centenarias casas en las hadas desde los albores del siglo XVI pero sí quiero rápidamente detenerme en la figura de Don Francisco de Valcárcel y Lugo abuelo de nuestro capitán pues fue una de las figuras más prominentes de la sociedad canaria del siglo XVI siendo el primer alférez mayor de Tenerife por juro de heredad regidor perpetuo de la misma alcaide y castellano del principal de Santa Cruz además de distinguirse en la conquista del reino de la Nueva Granada como está redactado en el Canarias los documentos que pueden encontrar en la bibliografía que voy a mostrar más adelante pues bien la siguiente etapa es los inicios al servicio de la corona 13 años contaba Esteban si nos basamos en su relación de méritos y servicios cuando en mayo de 1622 justo hace 400 años y un pelín estamos en 2023 así que el año pasado fueron 400 años exactos empezó a servir a su majestad con plaza de soldado en la compañía del capitán Juan de Monsalve que lo era de arcabuceros del presidio de la ciudad de La Laguna siete años duró su servicio en este destacamento pues el 30 de enero de 1629 ya con 20 años fue nombrado alférez con la venia del gobernador de las islas que lo era en aquel tiempo don Juan de Rivera Zambrana por motivo de negocios dicho gobernador le concede licencia el 10 de agosto de 1631 para trasladarse a La Habana y al parecer de ahí pasó a la Nueva España en esta etapa de su vida no hay mucha documentación no he logrado localizar documentos que nos permitan establecer cuánto tiempo permaneció en La Habana si es que regresó a Tenerife y de ahí fue a la Nueva España pero lo encontramos ya en la Nueva España porque a partir de 1638 el general don Andrés del Castillo justicia mayor de la provincia de Tlaxcala lo nombra por su teniente en el pueblo y partido de Huamantla un poquito más adelante van a ver en un mapa donde se localizan estas poblaciones en donde el capitán sirvió primer interludio familiar el capitán estaba en Rosel de Lugo contrajo un primer matrimonio con María de Ocanto acaso Ocampo en fecha y lugar aún no conocidos y aquí hago relación con la pregunta que hacía Toño hace un momento a Octavio sobre el apellido Ocampo el enlace pudo bien haber sido en Tenerife y esta mujer pudo haber sido María de Ocampo pero ya en la Nueva España con 27 años y viudo residente en Tlaxcala contrae matrimonio en el sagrario metropolitano de la ciudad de Puebla de Los Ángeles el 13 de enero de 1636 con doña María de Vergara hija del alférez don Juan de Vergara y de doña Catalina Rodríguez de Rodas Abreu todos de Tenerife lo que muestra la presencia de otros canarios en la Angelópolis en la ciudad de Puebla de Los Ángeles y los testigos del enlace son su hermano Antonio Rosel de Lugo Melchor Álvarez y Gaspar González estos últimos con sonoros nombres canarios también del matrimonio nacen Ángel Rosel de Lugo Antonio Felipe Rosel de Lugo perdón Esteban Rosel de Lugo y probablemente Gertrudis Rosel de Lugo si tenemos tiempo aún al final de 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 todo lo que voy a platicarles sobre el capital hablaré brevemente sobre el sobre estos hijos del capitán y aquí es donde debería entrar la trama sonora de Piratas del Caribe o alguna música de aventura marítima pero eso lo veremos ya después en la serie Netflix probablemente esta sección se llama Cicatriz y por el Rey para 1645 se encontraba en Tenerife y zarpando en la carabela Nuestra Señora de la Candelaria y San Antonio de la que era dueño y capitán con rumbo hacia la ciudad del río de la Hacha en la provincia de Santa Marta en la prosecución de su viaje entró en la costa de Santo Domingo y dos navíos grandes de enemigos que le fueron siguiendo y viendo no podían darle alcance le echaron dos lanchas una grande y otra pequeña con muchos holandeses sin duda la carabela del capitán era mucho más rápida le dio la ventaja dejando a estos barcos holandeses atrás pero pues obviamente los holandeses no querían quedarse con el coraje y le lanzaron dos lanchas para perseguirlo y le dieron alcance y habiendo llegado a decirle se rendiese por el conde Mauricio y aquí es donde escuchamos gritos e improperios en un mal castellano mezclados con francés y flamenco a quien le pedían se rendiese los holandeses no se referían a Mauricio de Nassau uno de los hijos del príncipe Guillermo de Orange el taciturno líder máximo de la rebelión holandesa contra la corona pues este Mauricio de Nassau ya tenía 20 años de muerto ahorrándose la pena de ver la rendición de Brera pues murió durante la serie se trata más bien del conde Juan Mauricio de Nassau o también Johan Moritz van Nassau sobrino nieto del taciturno y que fungía desde 1636 como gobernador de las posesiones holandesas en Brasil y desde donde dirigía el corzo y los ataques holandeses hacia las flotas españolas como fuere el capitán Russell de Lugo no se amedrentó y leal a su rey Felipe IV respondió estando sobre la toldilla con una espada y broquel que era vasallo de su majestad y que los degollaría a todos antes de rendirse pero aprovechados del momento y rompiendo la arenga del capitán los holandeses le tiraron un dado o sea que le dispararon y le dieron sobre la ceja derecha con que cayó pero levantándose volvió a alentar a la gente y con la poca que llevaba en su caravela pelearon con la lancha grande hasta rendirla y echarla a pique creo que se escucha eco ok perfecto bueno decía que lo que está entre comillas es el texto que realmente está en la hoja de méritos entonces es para darle más dramatización a este a este evento pues bien pelearon con la lancha grande hasta rendirla y echarla a pique y mataron al capitán de ella y 18 hombres y entre ellos por sus manos el capitán mató al cabo de la lancha y aquí yo hago una acotación porque espero que haya sido aquel que le lanzó la amenaza o el que le disparó y le derribó un brazo de una cuchillada y aprisionó a 16 y la lancha más pequeña que estaba por la otra banda arcabuceándole viendo rendida a la grande echó a huir saliendo herido de esta ocasión y muértole solo un hombre después de toda esta escena de batalla y de tantos disparos y cañonazos llegados a la ciudad de Río de la Hacha con los prisioneros estos declararon que iban más de 50 hombres en ambas lanchas y en su carabela solamente 12 así que por lo aguerrido de su acción a principios de enero de 1646 el capitán Vicente de Villalobos que era el gobernador y capitán general de la provincia de Santa Marta y Río de la Hacha le nombró capitán y sargento mayor en una en virtud de una real cédula perdón este que tenía guardada desde 1621 por lo que se ofreciera entonces viendo la acción del capitán Rosel de Lugo le nombra capitán y sargento mayor por este nombramiento el capitán Rosel de Lugo levantó gente en la hoja de méritos dice que hasta 400 hombres tenía derecho a levantar y la condujo en el Río de la Hacha contra los indios guajiros fronterizos y rebeldes para que castigase sus escándalos perdón y para que para que castigase sus atrevimientos estaba yo adelantando el gobernador en reconocimiento de las demostraciones de valor en las cosas de la guerra pacificando a los guajiros le manda al frente de 86 hombres de guerra a la provincia de Boronata al sur de Río de la Hacha con el mismo fin de pacificar a los rebeldes a los que hizo huir a los montes convencido el gobernador general del valor y fama de buen soldado le aprobó por digno de que se le haga merced de mayores puertos terminada la pacificación de los naturales el capitán Rosel de Lugo fue comisionado por el mismo gobernador para que fuese a la ciudad de Santa Marta con toda brevedad y condujese a la de Río de la Hacha una compañía de infantería que se había remitido por orden del rey desde Cartagena de Indias hasta Santa Marta y por todos estos hechos don Pedro de Zapata gobernador y capitán general de Cartagena escribió y avisó a don Pedro Carrillo su homólogo en las Canarias el capitán Rosel de Lugo había dado en Cartagena muestras de valor peleando con los enemigos y le encargó encarecidamente su persona y en Nueva España su carrera administrativa como mencioné anteriormente no hay no he encontrado aún todavía documentos que nos puedan comprobar cuál fue el itinerario entre Santa Marta Nueva España Tenerife pero sabemos que volvió a la Nueva España ya que el 24 de enero de 1651 según la hoja de méritos don Luis Enríquez de Guzmán noveno conde de Alba del Issste en su calidad de virrey de la Nueva España lo nombró alcalde mayor de Teacalco que como pueden ver este aquí el recuadro 1651 nos dirige la flecha un poco anaranjada al norte de la ciudad de Puebla de Los Ángeles lo nombra alcalde mayor de Teacalco y minas de Tlaucingo en la provincia de Tlaxcala tomó posición el 23 de febrero y asimismo se le eligió como juez repartidor de los indios que se den y repartan en las minas y le agregó las comisiones de grana obrajes y otras cosas de los ingenios de su jurisdicción y para este puesto obtuvo prórroga de su cargo por un año más hasta febrero de 1652 fue nombrado en 1659 como alcalde mayor de la ciudad de Guanajuato y tomó posición al año siguiente en 1660 con el título alcalde mayor y teniente de capitán general del Real y Minas de Guanajuato durante su mandato en 1663 se fundó en la ciudad el primer convento de franciscanos descalzos llamados también religiosos de San Diego o de San Pedro de Alcántara que aún subsiste en la ciudad y por mandato del virrey conde de Baños el capitán Rosal de Lugo dio posesión del sitio a los religiosos ante Pedro Galindo escribano real de la ciudad poca documentación he encontrado en la bibliografía sobre su administración o sobre su función más que nada como alcalde mayor de Guanajuato sobre todo es la fundación del convento el hecho de que en su periodo la deuda que tenía la ciudad aumentó un poco pero después se estableció con el cobro de impuestos entonces hay realmente que ir hacia los archivos para buscar un poco más sobre su función como alcalde mayor en Guanajuato ¿todo bien en la sala? sí, sí estamos probando simplemente por si se mejoraba ese eco pero nada ok perfecto creo ¿nausset? sí puede seguir sí sigue sigue adelante Omar pues siendo vecino del real de Santa Ana en Guanajuato el 10 de marzo de 1666 otorgó poder especial a favor de don Alonso de Valdés vecino de México para que prosiguiera la demanda que puso por deudas al Alex Virrey don Juan Francisco de Leiva conde de Baños que había sido destituido dos años antes en 1664 por resultado de irregularidades administrativas y escándalos de este y su esposa la virreina es este personaje con un rostro un poco siniestro que ven aquí entonces le puso un pleito al Alex Virrey para que le pagara porque no sea que se saliera con la suya y se quedara con sus reales de 8 segundo interrudo familiar pues viudo por segunda ocasión el capitán contrae matrimonio en la Ciudad de México el 16 de agosto de 1654 con doña María Pérez Matamoros y unos años después el 18 de julio de 1666 contrae matrimonio con María de Caraza y Acuña hija del capitán Juan Bautista de Caraza y doña Juana de Acuña y Mendoza al parecer no hay matrimonio perdón no hay descendencia de esos dos matrimonios y bueno en las informaciones matrimoniales de María Pérez Matamoros y del capitán no hay constancia de los nombres de los padres de ella pero sí en los de María de Caraza donde podemos ver que es hija del capitán Juan Bautista de Caraza su esposa esta María de Caraza ya hacia 1670 eran vecinos de la ciudad de Jalapa el capitán y ella y ella otorga poderes a sus hermanas Isabel y Catalina para que la representen en un pleito que hubo sobre un mayorazgo que fundó su abuelo el capitán don Juan de Caraza y un hermano de este García Abad de Caraza en la villa de Castro Urdiales están los documentos ante notario antes que iban o público en el archivo de la Universidad Veracruzana ahí mismo en Jalapa el capitán dio poder cumplido el 2 de febrero de 1671 a Melchor Arias de Amaya vecino de México para que en su nombre pidiera recibiera y cobrara cualquier cantidad de pesos plata joyas esclavos mercaderías y otros bienes raíces muebles inmuebles que le debieran o que le deben o que le debieran pues bien como mencioné hacia 1670 era vecino de la ciudad de Jalapa y existe en el archivo general de la nación en México un expediente de nombramiento el 17 de septiembre de 1674 como alcalde mayor del pueblo de Tancítaro en Michoacán y una prórroga en 1676 acaso será nuestro aguerrido capitán o tal vez su hijo homónimo habría que verificar porque la ciudad de Jalapa y el pueblo de Tancítaro pues están distantes y bueno el movimiento que tuvo el capitán en los últimos años de su vida como funcionado de la corona podría decir que se tratara de él pero eso habría que corroborarlo unas palabras sobre su descendencia pues de los hijos anteriormente mencionados Ángel Rosel de Lugo muy probablemente el primogénito sabemos por el expediente de méritos de su padre que era capitán este ángel y se hallaba sirviendo en una compañía de infantería en Tenerife y que el 9 de diciembre de 1652 el general don Alonso Dávila presidente de la audiencia de Canarias a instancias del capitán Rosel de Lugo le da licencia para pasar a Flandes a continuar con sus servicios en 1658 se halla bajo las órdenes del capitán don Felipe Rege Corbalán que después sería gobernador y capitán general del Paraguay y en 1661 ya en México Ángel Rosel de Lugo lo encontramos como capitán de una compañía de infantería y hace una certificación previo pago de la medianata de que se encargaría de llevar el socorro al Real Campo de Manila en las Filipinas y a partir de ahí se pierde su trazo probablemente murió en Filipinas y si regresó a Nueva España habrá que buscar en dónde se estableció Esteban el homónimo de su padre no conocemos nada salvo que estaba establecido en las indias de su majestad solo este ángel y Esteban están recogidos en el nobiliario de Canarias en el tomo 1 como ambos establecidos en las indias de su majestad sin embargo Sioranescu dice que ángel es natural de la Orotava y que pasó a América en la primera mitad del siglo XVIII pero ya hemos visto que es allá donde nació nació en la ciudad de Puebla de Los Ángeles donde fue bautizado y Sioranescu dice también de Esteban que es natural de la Orotava y residente en la Puebla de Los Ángeles lo cual sea muy probable porque no localice partida de bautismo de este Esteban en la Nueva España también Sioranescu en la entrada correspondiente a Esteban Rosel de Lugo menciona algo que no no es correcto porque dice que Esteban Rosel de Lugo compró en Puebla por 3.951 reales en 1645 un tercio de la carabela San Antonio y Candelaria pero si confrontamos las fechas para 1645 este Esteban Rosel de Lugo hijo sería un niño puesto que sus padres casaban en 1636 asimismo en el documento de méritos del capitán Rosel de Lugo leemos que yendo el año 1645 del puerto de Santa Cruz de Tenerife a la ciudad del río de la Hacha en una carabela nombrada Nuestra Señora de Candelaria San Antonio de que era dueño y capitán y esto es lo que nos confirma que Sioranescu confundió al capitán Esteban Rosel Lugo padre con su hijo el siguiente hijo Felipe sabemos que residía en el Real de Santa Ana en Guanajuato y ahí contrajo matrimonio el 25 de febrero de 1664 con doña Catalina Ramos de Busto hija de don Pedro Ramos de Busto y doña Isabel de Campo uno de los testigos del enlace fue don Diego de Sotomayor Aguacín Mayor de aquel Real y Minas solamente pude localizar un hijo de este matrimonio que fue Antonio que nació el 3 de agosto de 1670 y al cual entre comillas lo que dice la partida de bautismo es al cual le echó el agua cuando nació don Antonio de Yoldi su padrino vecino y minero de aquel real porque nació enfermo pero el cura anotó en esta partida que examinó al contenido es decir a don Antonio de Yoldi y me dio tan buena razón de cómo baptizó este niño que por ser persona capaz no reiteré el baptismo ignoramos si aquel niño sobrevivió más allá del 15 de septiembre que es la fecha en que se dio el registro y no hay más rastro después de esto pero sí encontramos que este Felipe Rosel de Lugo así como su papá el capital fungieron como testigos o padrinos en enlaces de matrimoniales y bautismos de indígenas y de alguno que otro español habitantes del Real y Minas de Santa Ana y finalmente Gertrudis que si bien no he podido confirmar consensudamente que se trate de su hija existe en el Archivo General de la Nación de México un expediente de informaciones matrimoniales con fecha de 19 de noviembre de 1674 para Marcos de Trujillo y Gertrudis Rosel de Lugo en donde se dice que esta es doncella natural de la ciudad de Los Ángeles o sea puebla de Los Ángeles recordemos que es ahí donde se realiza el segundo matrimonio del capitán pero extrañamente no mencionan los padres de ella como normalmente se acostumbra lo que si vemos es que el primer testigo de las informaciones matrimoniales fue el mismo capitán Rosel de Lugo y declaró que la conocía desde que nació y firmó más aún en las mismas informaciones encontramos una declaración hecha por Gertrudis ante el notario parroquial donde dice llamarse como queda expresado Gertrudis Rosel y Lugo ser la contenida en las informaciones sin mencionar en ningún momento los nombres de sus padres acaso una hija natural y para nublar más el caso el matrimonio se verificó cuatro años más tarde el 22 de mayo de 1678 no en la ciudad de México donde fueron las informaciones sino en la parroquia de Santiago de Querétaro aunque la pareja ya había procreado dos hijas antes del enlace como tal María y Antonia nacida la primera en 1675 y declaradas ambas como legítimas mi hipótesis es que puede ser hija natural del capitán porque no creo que se trate de alguna sobrina de este puesto que su hermano Antonio Rosel de Lugo casado con Ángela de Vergara que era hermana de María de Vergara la segunda esposa del capitán si tuvo descendencia tuvieron dos hijas Isabel y Catalina que están plenamente identificadas una por bautismo y otra por informaciones matrimoniales en donde se asienta el nombre de los padres Antonio Rosel de Lugo y Ángela de Vergara entonces la afiliación de Gertrudis es una incógnita mi hipótesis es que podría tratarse de una hija natural del capitán y pues termina aquí real y verdaderamente este relato sobre la vida méritos y hazañas hasta ahora conocidos del capitán Don Esteban Rosel de Lugo dejo a los historiadores profesionales la reconstrucción más detallada y documentada de la vida de nuestro capitán yo quise contribuir abriendo el camino y me contentaré en buscar la fecha y lugar de su muerte acaso en aquel pueblo de Tancítaro en la tierra caliente michoacana o entre las neblinas de la templada jalapa cerca de la costa mexicana muchas gracias por su atención y si gustan la bibliografía se la puedo transmitir a Toño con mucho gusto para consulta gracias a todos muchas gracias muchas gracias Omar te están agradeciendo también en la sala del chat a ver si puedo leer Javier Javier Sanchis dice felicidades Omar como siempre una pulcra y acuciosa investigación esta vez adentrándote además en el oscuro y poco trabajado siglo XVII con la dificultad de archivos que él implica Javier yo diría algo más yo estuve a punto de ver a Omar como algunos lo conocemos sabemos de su deseo por salir a navegar en los barcos de época estaba a punto de verte saltar ahí de barco en barco pero bueno muy bien la verdad que estabas en tu papel no sé si en la sala hay alguna pregunta nadie tiene preguntas Octavio si que tiene adelante adelante muy interesante felicidades Omar por esa conferencia sabes que me gustan las biografías por tanto para mí es una conferencia sumamente interesante de un personaje que no es del sur por tanto a mí no me toca pero es interesante que la cantidad de personajes de canarias en América que están por investigar todavía la trascendencia de la labor de los canarios en la milicia en los cargos públicos en la iglesia es absolutamente importante en este caso yo tengo una familia de Wimar que emigró a Oaxaca que eran los jorges que eran los jorges de fleitas uno se casó otros eran religiosos tuvieron cargos que está por ver no he encontrado la partida de función eran varios hermanos jorges de fleitas uno se quedó en Wimar los demás fueron todos a México y se establecieron por ahí por la zona de Oaxaca alguno pudo llegar a Puebla de Los Ángeles pero es una espinita que tengo trabada de esa familia que he publicado el que quedó en Wimar publiqué su biografía en el blog ahí hago alguna referencia a los hermanos pero es una familia sumamente interesante es un ejemplo más de esa comunicación entre Canarias y América en este caso con México simplemente pues enhorabuena ya seguir en esa línea para que sigas descubriendo los vínculos canarios con México que es sumamente interesante por lo que nos gustan de este lado de acá conocer la información de nuestros paisanos que se fueron a las Américas e hicieron las Américas gracias Omar gracias Octavio alguna pregunta más realmente es una una conexión interesantísima además lo que planteas de de Gertrudis realmente es un camino abierto claro efectivamente no sabemos nada de de Marcos de Trujillo tampoco no sabemos su procedencia por si Marcos de Trujillo bueno en las informaciones matrimoniales está indicado que es natural de la ciudad de Puebla de Los Ángeles y están los nombres de los padres nada más pero igual es otro camino que podemos seguir igual hay alguna ascendencia canaria es probable porque bueno empieza como mencioné a desvelarse poco a poco esta presencia en el siglo diecisiete en Puebla sabemos que bueno fue obispo de Puebla un canario la región de Veracruz que es vecina a Puebla bueno trajo también mucha inmigración y presencia canaria como dice Octavio hay todavía muchos caminos y muchas líneas que podemos investigar en ese sentido pero bueno Marcos de Trujillo para regresar a él tengo el nombre de los padres y sé que es natural de Puebla y podría investigar más acerca de él para plantear ay perdón una hija adoptada una niña que le dejaron o esclava adoptada si la conoció desde que nació pues se la dejaron en la puerta exacto o también pudo adoptarla como eso era muy frecuente dejarla en casa de ricos algunos porque eran los padres y las mujeres querían dejárselo para que se hicieran cargo de ella y otros simplemente porque para que tuviera buena buena vivienda un buen cobijo o sea otra opción no que fuera sino una niña que le dejaron y la adoptó pero lo curioso lo curioso es que no lo dice que no dice que ella es algo hija adoptiva es raro y yo te planteo además ahí en el mismo sentido que sigas un poco dispensas de esa familia en siguientes generaciones por ver si entre ellos acabaron casándose nietos o bisnietos y por casualidad suena y aparece el dato de Gertrudis es una posibilidad de un camino existe documentación sobre las sobrinas del capitán Isabel y Catalina Rosel de Lugo que son hijas de su hermano Antonio existe documentación porque hay pleitos sobre sobre una hacienda sobre tierras y aguas en donde dan cierta información evidentemente hay que desmenuzar toda esa documentación para intentar encontrar si se mencionan ahí a Gertrudis o a los otros hijos también del capitán para saber si hay descendencia de él hasta la actualidad porque hasta donde puede llegar es hasta su nieto Antonio este niño que bautizaron de urgencia que no sabemos si sobrevivió o no o si este Felipe tuvo más hijos o incluso Ángel que sabemos que fue a Filipinas y es que se estableció allá o regresó tuvo descendencia en fin todavía hay muchas incógnitas en torno a esta rama del capitán Esteban Rosal de Luz bueno muy interesante desde luego y muy completa no sé Jorge sí y yo quería solo preguntar una cosa respecto a lo que estaban diciendo podría haber sido una hija ilegítima por ejemplo es lo que plantea Omar la deducción de Omar es que puede ser una hija natural y eso un poco también va en la línea de lo que dice Octavio o sea una hija natural de este hombre que la madre entregó y dejó en la puerta o sea sin más sí también claro o sea que coincidiría un poco con efectivamente porque lo que me llama más la atención en el caso de Gertrudis es que en las informaciones matrimoniales no se menciona a los padres pero el primer testigo es el capitán Esteban Rosal de Lugo donde dice que la conoce desde que nació firma y esta declaración que Gertrudis hace ante el escribano o notario parroquial donde dice que ella se llama así que es Gertrudis Rosal de Lugo que nació en Puebla de Los Ángeles donde sabemos que fue residente el capitán donde sabemos que se casó en segundo matrimonio y donde nacieron sus primeros hijos pudo bien haber sido una hija efectivamente natural que la madre le dejó y que la recogió y que bueno para no decir que era natural simplemente se expresó ese dato para corroborar su identidad ¿no? Sí, sí tiene toda la tiene toda la pinta ¿no? Bueno alguna sí pásalo para detrás a Francisco por favor Hola Omar buenas tardes de aquí primero que nada Francisco darte las gracias y felicitarte por el trabajo y bueno el tema me surge una pregunta cuando hablas de de Ángel Rosel de Lugo que estuvo en Flandes y que pasó al socorro de Manila o estoy o lo interprete mal me gustaría saber este este Ángel que fue a socorrer Manila porque pasó algo en Filipinas en Manila sabemos que fue lo que ocurría en Manila y por qué fue demandado ese socorro Sí bueno encontré en el Archivo General de la Nación en México existen varios documentos en donde se menciona muy a menudo de llevar el socorro al Real Campo de Manila yo imagino que bueno efectivamente por las condiciones en los que los establecimientos que tenían en Manila la corona y en las islas aledañas no estaban tan fortificados ni también establecidos como los que tenía ya en América o en el Caribe mi hipótesis y esto si algún experto historiador pudiera corroborármelo era que llevaban provisiones a las Filipinas que llevaban armamento probablemente para precisamente socorrerlos en caso de que hubiera alguna penuria o en caso de que fueran atacados ya sea por los portugueses que estaban de aquel lado o por cualquier otro enemigo probablemente es eso a lo que se refiere llevar el socorro al Real Campo de Manila pero como digo esa es mi hipótesis si hay algún historiador que esté escuchando o que podamos investigar podríamos corroborar esto que digo o saber de qué se trataba realmente gracias gracias del chat nos despedimos de los amigos que están al otro lado en América o bueno también hay gente de aquí por ahí en la sala nos vemos la semana que viene y a los que están aquí también nos vemos la semana que viene con más charlas una desde aquí de Azores y Madeira y otra desde Costa Rica también sobre la relación entre Costa Rica y Canarias así que sigamos trabajando y nos vemos la semana que viene vale buenas tardes gracias